Buenos días, bueno ya casi buenas tardes, pues ya estamos en el mediodía y bueno hoy tenemos a Carmen Espartera Montserrat Martínez que vienen a aportar esa magia oracular a la mañana. Las dos tienen una trayectoria maravillosa como Cartomantes, Videncia, también Mediunidad y llevan pues en la Orden de Ayala ya tiempo con nosotros activamente. Carmen está en Bravo Murillo 21 y Montserrat está en el Mosilla 95 cuando la dejamos porque a veces también está aquí en Ortega y Gasset 61. Ellas nos van a explicar un poquito los dos métodos que van a utilizar Baraja Española y Tarot y además de explicarnos los métodos que van a hacer consultas en directo así que tanto a las personas que están viviendo estas jornadas aquí con nosotros como a las personas que están desde las redes Caja de Pandora, YouTube, Facebook y demás pues podéis lanzarnos vuestra pregunta. Os pido por favor nombre y a poder ser fecha de nacimiento horóscopo para que ellas tengan una pequeña guía. Que queréis una consulta más extensa no hay ningún problema porque tanto Carmen como como Montser están en la Orden de Ayala de lunes a viernes y sábados alternos así que bueno os dejo con ellas. ¿Cómo os encontráis? Muy bien buenos días buenas tardes a todos muy bien perfectamente y encantadísima de poder ayudaros y que preguntéis todo lo que queráis que ya no estáis aquí. Por primera vez te han puesto un micrófono Carmen? Pues no sé a mí no ha puesto nada. Le han puesto un micro es que estoy viendo que no tiene micro si no le dejo yo el mío le pongo yo el mío y ahora me dejan a mí. Te estoy viendo digo aquí me la tiene es que como estamos esto de tener dos a la vez. No, seguro que no. Espérate a ver si soy capaz de quitarme. Bueno, bien, ¿qué vais a hacer? Montser, contanos un poco. Yo voy a hacer las predicciones con la baraja española. Es una baraja española de Augusto Ríos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso, con predisposición a que me preguntéis lo que queráis. Baraja española es conocida como método adivinatorio, aunque no es muy frecuentada verdaderamente. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la baraja española? Sí, claro, lo que quieras. ¿Es la misma que la se utiliza para jugar a las casas, al bus o a cualquier... Sí, es la misma baraja, es la misma baraja. Luego hay barajas que bueno, son más de fantasía, otras son dedicadas al mundo del toro, al mundo del arte, incluso hay algunas que la han hecho para la lotería de Navidad, pero la base es la baraja española. La de 40 cartas, sí. Bien, pues yo voy a utilizar dos de las barajas, ¿vale? Las barajas hay muchísimas, ¿vale? Yo supongo que si estáis un poco centradillos en ello, os gusta el tarot, habéis visto algunas. Entonces, hay bastantes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahí te vas adentrando. Si vamos a algo más profundo nos iríamos a otra clase de tarot. Y en este caso os voy a enseñar un poquito estas dos barajas, que yo veo bastante la ilustración, bastante clara para que la veáis, ¿vale? Tanto en sus dibujos, aquí lo vais a ver bien. Estas también son muy claritas, ya que son súper sencillas, ¿vale? Entonces, me gusta enseñarlo porque a las personas que os gusta el tarot y que os gustaría introduciros incluso, ¿no?, pues son tan sumamente claras que el dibujo ya os expresa, os adentra realmente a lo que queréis ver, ¿vale? Entonces, he elegido estas, el Mayan y también he elegido Telma porque me parecen, pues, una base para aquellos que os gusta el tarot y que queréis adentraros porque, bueno, porque llaman mucho la atención y os adentra de lleno, ¿vale? Entonces, me gusta utilizarlas para hoy, ¿vale? O sea que esto es lo que yo voy a utilizar y también, bueno, me he traído el consejito de, un poquito, al final, porque la runa viene de, ya ves, de muchísimos siglos atrás, no sabemos en cuántos, ya hemos perdido el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos y las que voy a utilizar es un poco para el consejo final, ¿de acuerdo? Si hacemos una tirada, una pregunta, obviamente, ¿no?, porque no podemos hacer tiradas extensas, vamos a hacer una preguntita, la que queráis, o en conjunto con Monse, la podemos hacer o incluso por individual, ¿no?, como queráis. Y después de hacer la tirada, pues, por último, hacemos el consejo rúnico, ¿qué es realmente? Porque no puedo explicar lo que es la runa porque es tremendo, pero la runa, lo que yo siempre os digo es, es como un fax, es como un fax que baja del cielo, ¿vale?, un mensaje del cielo que dices, bueno, vale, yo me has dicho esto de la tirada, pero yo quiero saber ese mensaje del cielo, ¿no?, es como un fax que te llega y te dice, hey, aparte de lo que te he dicho, esto es lo que realmente quiero que sepas, ¿no?, por donde tú te tienes que dirigir, entonces, me gusta por eso, porque la runa para mí es como un fax directo, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo voy a utilizaros para el consejo, ¿vale? Muy bien. Venga. Pues, si queréis, podemos empezar por consultas de aquí en directo y luego, porque ya está entrando también en internet, vamos turnando. Vale, perfecto. Ok. Me gustaría pasar la primera. Por favor, preséntate. Soy Margarita, mi fecha de nacimiento es 11 de febrero de 58, y me gustaría saber cuándo me va a llorar el amor, o qué tengo que hacer para que llegue. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a mirártelo con la española, en un momento. Vamos a ver si llega a corto o más a largo plazo. Bueno, en principio, parece que también deberías de divertirte un poquito más, ¿de acuerdo?, buscar un poquito más de vida social, no encerrarte, ¿vale? Y también las cartas hablan de que quizás a veces, seas un poquito, discúlpame la expresión, un poquito miserable contigo misma. ¿A qué me refiero o a qué se refieren las cartas al ser miserable con uno mismo? ¿A qué no estás siendo justa? ¿A qué estás pidiendo algo en el universo o quieres algo en tu vida, pero tú no estás dando la oportunidad para que eso llegue verdaderamente? Entonces, sal más, diviertete más y tendrás el éxito de pareja, ¿eh? Tendrás el éxito de pareja. Vamos a ver. ¿Ves? Te cierras, pero llega la pareja con mucha ilusión, ¿eh? Con mucha ilusión, sí. Una pareja generosa, pero también guardas algo del pasado, ¿eh? Límpiate, ¿vale? Que guardas ahí algo del pasado en tu mente y no te deja arrancar a futuro. Hola, buenas tardes. Pues soy Yolanda, nací el 29 de diciembre de 1955 y quiero saber si tengo que permanecer aquí en España o me tengo que ir fuera. Es una decisión que no puedes tomar a las prisas, eso está clarísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que influyen otras personas también, no solamente depende de ti. Entonces, a lo mejor si dependese de ti, ya la tendrías tomada, porque por algo tú quieres volver allí, ¿vale? Estás deseosa de volver allí. Entonces, si no has vuelto ya, es por esas personas que están ahí, que... Sí, son personas como mi familia de aquí, total. Que obviamente te tiran, ¿me explico? Y que además tampoco a lo mejor están sumamente de acuerdo como para, ¿sabes? Para que eso ocurra. Entonces, claro... De saber qué conveniencia hay. Claro. Tú lo que quieres llevar es esa armonía. La armonía familiar y la armonía de que todo vaya fluido como realmente... ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? De ser aquí no sea un sacrificio. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? De ser allí no sea un sacrificio. Es que eso lo que hace es que, mira, eso te ata. Más que un sacrificio, porque el sacrificio lo estás haciendo hace tiempo. Eso te ata y hace... Bueno, estás haciendo lo que quieren los demás. No estás haciendo lo que tú necesitas si quieres. Entonces, tú te sientes encerrada y eso, pues hay veces que te duele, porque tú echas mucho de menos aquello, ¿sabes? Entonces, esto para ti es como si hubieses construido una base. Para ti es como... Esta no es mi vida. Estoy viviendo una vida que no me pertenece. ¿Vale? Entonces, es como llevar una máscara todo el día puesto, ¿no? Y así un año, otro año, otro año... Pues claro, llega un momento en que ya estás sumamente atrás. Te encantaría marcharte. ¿Vale? Vas a volver. Pero es que vas, vienes. Vas, vienes. Es lo que vas haciendo. Que al final volverás para allá. Sí. Volverás. ¿Qué te aconseja? Si tienes que volver o no. Sí, sí. Tienes que te gusta ver. A ver, porque a lo mejor allí es una visión tan grande, porque hay familia aquí de corazón, familia allí de corazón. Y realmente, pues... Pero, de hecho, por lo menos... Habrá más mi vida allí, personal. Claro, yo pregunto... ¿Qué es la familia? Eso es lo que estamos hablando. Es decir, la vida familiar está aquí, pero realmente... ¿Dónde soy yo? Donde tú eres feliz y donde eres tú como persona, como persona... renacida, libre, aquí estoy yo otra vez. Sí. Pues, obviamente, si pensamos en ti, te está diciendo que vayas. O sea, pero ya. Además, pero ya. Pero claro. También eso, tú tienes que tomar las decisiones adecuadas, puesto que tu familia es tu familia, pero ya tiene unas ciertas edades también. No se puede permitir, a lo mejor es tú ya tienes tu vida, tú tienes tu vida, y yo... Uno tiene que pensar también en la suya, tú ya también has entregado. ¿Vale? Bueno, pues vamos con una pregunta online. ¿Quién responde ahora? Sí. Vamos unándonos. Venga, vamos allá. Pregunta desde... Vamos a ver. Soy cáncer sobre el amor. Big, big. Big, big. Así que esto es todo lo que tenemos. Pues vamos a ver. Cáncer sobre el amor. Big, big. Vamos a hacer un pasado, presente y futuro, porque como no especifica mucho, bueno, parece que le llega el éxito en el amor, verdaderamente. Lo que pasa es que parece que es demasiado... Las cartas dicen que debería de ser un poquito menos terrenal. Y también que aprenda la lección, sobre todo, de no luchar o no tomarse las relaciones como algo competitivo. Estás como compitiendo, compites dentro de la relación amorosa. Entonces, eso de alguna manera, de alguna manera, perdón, te puede traer consecuencias. Se te ve unas cartas muy fuertes en lo que es en lo terrenal, pero en los sentimientos te falta. Te falta como un poquito ahí de elevación. Ver si me habla de una persona, pues eso, como que es muy... A veces incluso fría, diría yo. Si estás esperando algo del pasado, te llegará. ¿Y dos ases tan seguidos? Los dos ases porque hay mucha fuerza. O sea, verdaderamente es una persona que va a conseguir, ¿de acuerdo? El as de bastos sería aquello que se engendra de nuevo, aquello que nace de nuevo, y el as de oros es lo que lo materializa y el éxito que lo trae. Pero en los sentimientos que lo generan mucho las copas, salen muy poquitas copas. Sale más una programación, como que quiere o se está programando demasiado el sentimiento, cuando a lo mejor debería de dejarlo más libre, que fluyera, que entre el amor. Bueno, pues otra pregunta más. Vamos a ir haciendo tres online y aquí para... Bueno, venga, tenemos otra pregunta desde España. Sofía Ruiz Yarregui, 13, del 3 del 75. ¿Voy a tener más hijos? Sofía, me has dicho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, está en ello ya. Ella ya está queriendo tener más hijos. Pues, ¿qué vas a por la niña? Parece ser. Quiere una niña. Parece ser como que quiere una niña. Eso lo confirma. Sí, bueno, aquí se nos dice que inclusive ha estado o puede estar un poquito de tratamientos o de médicos, ¿vale? Porque parece ser que ha podido haber un poquito de complicaciones y eso es lo que ella puede decir. Voy a tener más hijos o no. Desde luego, la va a costar un poquito puesto que hay médicos, hay tratamientos y demás, pero desde luego sí que la viene a volver a ser mamá. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, porque tenemos aquí otra consulta, dice, buenas tardes, quisiera saber cómo me va a ir el trabajo. 26 del 4 del 72. Sandra Mejía Ruiz. Vamos a ver, Sandra Mejía Ruiz y el trabajo. ¿Cómo le va a ir el trabajo? Es cómo le va a ir, ¿verdad? Sí. Bueno, le llega asentamiento y parece ser que le van a marcar mucha justicia en el trabajo. Buenas valoraciones, buenas valoraciones. Además, parece que le llegan noticias que llegan muy a corto plazo, muy a corto plazo. Parece que la economía también le puede favorecer bastante. Algo que está esperando del pasado llega. Además, yo no sé si se va a tener que desplazar incluso, porque le sale como que va a tener que hacer algún tipo de viaje o viajes y le llegan nuevos acuerdos laborales y profesionales, nuevas firmas. Además, con mucha generosidad, que confíe, que confíe que le llega bien, le llega bien el trabajo. Muy bien, pues, ¿de aquí habría más? Vamos a ver. Dime. ¿Cómo me va a ir a partir de ahora en mi trabajo? Yo de trabajo, pero quiero saber ahí me voy buscando, así que quiero saber cómo me va a ir. Vale. Recuérdame tu fecha de nacimiento y tu nombre. Fernando, 2 de enero. 2 de enero. Vamos a ver, Fernando y el trabajo. Sí, vienen cambios. Además, parece que llegan cambios que te van a forzar a tomar decisiones, que van a alterar un poco la vida del que lo está consultando, es decir, tu propia vida. Pero hay un jefe que va a contar contigo o un hombre que va a contar contigo, que ya tiene trono dentro del organigrama profesional en el que estás ubicado. Viene nueva firma de contrato o nuevos acuerdos que te van a exponer. Vamos a ver si te favorece esos nuevos acuerdos. ¿Vale? Te trae asentamiento y una vida más placentera. Yo no sé incluso si con el tiempo parece que todavía no se está desarrollando en el presente, pero sí que a futuro te pueden traer noticias o propuestas de que incluso puedas subir un poquito más de cargo. ¿Vale? Tener algo más de responsabilidad dentro del grupo laboral. ¿Vale? Bien. Cuidado con las ocultaciones y aquello que no se ve a tu alrededor. Estate pendiente. ¿Vale? Astucia, dicen las cartas. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más aquí? Sí. Venga, pues Carmen. Pues vamos a ver. Dime. El trabajo. ¿Trabajo? ¿General? Sí. Vale. A ver si me volví a llamar. Si te van a volver a llamar del trabajo. ¿El mismo que estabas te refieres? Sí, sí. Dime tu nombre. Elizabeth. Elizabeth. Qué bonito, ¿no? Elizabeth. 18 en octubre. 18. Sí, de octubre. Bueno, ¿realmente tú quieres ese trabajo? Sí. ¿No te interesaría otro? Tiene un montón de... ¿Por qué? Te pregunto por qué. Porque esto no acabó muy bien. Para ti. No acabó muy bien para ti. ¿Vale? Que te pueda volver a llamar, sí. Pero piénsatelo. Tú eres la única que sabes lo que ocurrió, cómo ocurrió y cómo acabó. Tienes que valorar si te compensa o no te compensa. Puede ser, dices, bueno, es que económicamente lo necesito. Pero por otro lado, quizás, desde luego, a mí lo que se me está diciendo es que esto a ti no te viene bien. Sí te vienen otras oportunidades de trabajo, si tienes tu paciencia además con el mundo, que es un éxito total. Hay una expansión y buena suerte para ti. Pero de aquí sí te pueden llamar. Pero que salga positivo, ya decides tú. Yo, lo que me está diciendo es que realmente esto no acabó muy bien. ¿Cierto? Vale. Entonces, si hay una decepción grande, eso piénsatelo. ¿Vale? Bueno, vamos a preguntas de Internet. Mi nombre es Cristina, 6 del 2 del 86. Quería preguntar cómo llegará la economía en mi hogar de aquí en adelante. Gracias. Vamos a verla. La economía en el hogar. Recuérdame su nombre que se me ha ido. Es Cristina. Cristina. Bueno, parece que vienen nuevos proyectos que van a alimentar más la economía en el hogar. ¿De acuerdo? Además, parece que a futuro puede venir más proyectos. Vamos a ver. Algo que nace y echa vegetación. Es como que florece. Que no se autoengañe. ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que dicen las cartas que parece que llegan éxitos, pero tiene que tener cuidado porque hay éxitos ilusorios. o sea, éxitos que se pueden que se pueden quedar en una fantasía que ella pueda alimentar que se espere un poco porque sí que llega algo que se va a afianzar mucho más que le va a atraer eso. Va a ser como un nuevo proyecto. Las cartas hablan como si fuese un nuevo hijo para ella que va a nacer, va a alimentar, va a ver crecer y posiblemente vayas a encontrar buenos resultados. Yo no sé si lo que vas a proyectar cara al futuro va a haber competencias o vas a ser verdaderamente muy competente a la hora del trabajo. Sí que te llega la estabilidad económica y material, pero cuidado porque también viene entre el desfalco si no la agarras bien. Sí. Vale, tenemos otra pregunta. Andy, mi nombre es Alejandra. 8 de junio del 95. ¿Cómo me da en el amor que viene para ti? No se me viene. Bueno, en el amor para Alejandra me has dicho, ¿verdad? Sí. Pues aquí se nos dice que sí, que ahora mismo está inclusive conociendo a alguien o está a puntito de conocer a alguien o que está hablando con ese alguien. Entonces, posiblemente está pensando si es esa persona o no es esa persona la que le va a venir en el amor. Aquí tiene una nueva iniciativa, ¿vale? Simplemente que ella tiene que pensar en ella, no dejarse llevar tanto por las emociones como se deja llevar que luego se mete en la tristeza. Es decir, tuve una relación, acabo fatal y ahora estoy sumida un poco en la tristeza por esos temas emocionales que ahora me perjudican. Entonces, aquí se nos dice que tienes que mirar un poquito por ti. ¿Cómo te digo? eres muy inteligente y tienes que utilizar esa inteligencia más que dejarte llevar por lo emocional que es lo que te estás haciendo porque quieres un amor cuando realmente estás así, yo he elegido estas cartas porque son claras, estás así, entonces, claro, estás muy triste, tú no estás ahora mismo para una relación, estás para salir, estás para, bueno, intentar dejar atrás y pasar página a una situación, puedes conocer un amigo, que no se habla aquí, que posiblemente estás conociendo más joven, bueno, puedes salir, puedes entrar, pero tú no estás preparada ahora mismo para una relación, tienes que pasar página, entonces saldría mal, piensa en ti, diviértete y psicológicamente hablando tienes que ser, pues eso, un poquito, utilizar más la inteligencia más que las emociones en este momento, ¿vale? Porque claro que te va a venir, tienes aquí, fíjate, los enamorados con la rueda de la fortuna y la justicia para ti, claro que te va a venir una pareja, eso está, vamos, totalmente escrito así, ¿vale? Aquí lo veis, no es por, tienes la justicia, la rueda de la fortuna los enamorados, sí, los enamorados, entonces esto está más que escrito para ti, por supuesto que viene una relación, pero obviamente tenemos que dejar atrás esta muerte, que esta muerte, ¿qué quiere decir? Ese luto que estás pasando, esa tristeza, porque lo llevas como una carga pesada, arrastras, que esto tienes que soltarlo, si no, no puede venir el amor, ni a ti, ni a nadie, entonces por supuesto que te viene una relación total, ¿vale? Pero de momento piensa en ti muchísimo, no en el pasado, en lo bien que has pasado y lo mal que lo has pasado, porque eso ya está pasado, de eso aprende, date la oportunidad, ¿vale? Porque ahora mismo no estás en un estado emocional como para tener una relación, tranquilidad, porque está más que escrito para ti también esa relación, ¿vale? Pues un besito. Bueno, pues otra más, Francisco, de un mayo, Perillos, Géminis, de 28 de 5 de 74, le gustaría saber cómo le va a ir en la economía. En la economía. ¿Cuál es la pregunta que más os suelen hacer, Carmen y Monse, consulta habitualmente? Normalmente es el amor, por lo que más pregunta la gente es el amor, también ahora la economía, llevamos un tiempo que mucho la economía del trabajo, pero yo creo que lo que más se divulga es el amor, los asuntos amorosos. Yo la verdad que tengo consultas bastante de negocios y tengo de economía muchas, ¿vale? El amor, por supuesto, se lleva, pero no sé, a mí me tocan mucho de negocios y me tocan bastante de salud también, yo no sé por qué, será porque me gusta y porque me centro en ello. Porque vivas con ello. Es cierto, pero bueno, entra de todo también, pero sí, yo pienso que a mí me entra bastante de economía. Bueno, pues vamos a ver esa pregunta que nos ha preguntado. La economía de Francisco, ¿verdad? Bueno, aquí parece que se va a desarrollar algo muy bueno para él, parece que vienen éxitos, pruebas, no sé si es que le van a hacer pruebas, si va a pasar por algún periodo de exámenes, si está pasando por alguna, a lo mejor está o va a estudiar algo, que todo lo que estudie, toda prueba por la que pase, va a ser exitosa. Y además dicen las cartas que es posible que con el tiempo no muy lejano le permita además o cambiar de hogar, cambiar de domicilio e incluso de ciudad llegado el momento. Siempre para una mejoría, es una mejora que te llega y en esa mejora hay ese cambio de domicilio, de vivienda, sí, bueno, fíjate, muy bien, es posible que deje la casa que tiene ahora por otra, sí, sí, además muy bien. Muchos ases. Sí, sí, con mucho éxito. Además, fíjate, las cartas del tres de espadas vendría a ser como la torre en el tarot, entonces es como que dice, deja eso, eso ya no te vale, ya tienes que irte a otro lugar, ¿vale? Como que la casa donde está ahora es como que incluso le encierra, no le deja fluir, entonces va y va a encontrar la que él va a ver que es su hogar, su casa, sí, le esperan éxitos, pero tiene que barrer, dejar, enterrar y sobre todo la ley del desapego, la ley del desapego va a ser muy importante en esta época para ti, éxitos económicos. Yo voy a hacer una pregunta yo, un poco en base a la conferencia o lo que estamos trabajando y es un poco cómo veis las dos en conjunto el panorama pues este otoño a nivel un poco social en España, político, ¿cómo creéis que van a fluir las energías? Porque está habiendo mucho movimiento, ¿no? Si vais a ver, yo entiendo que no se puede ver específicamente, pero veis un cambio en diapositivo, cosas que van para atrás, nuevos problemas, pero un poco ver cómo va a fluir. No querían, no quería, esa no quería que saliera, ya salió. Pues mira, sale el caballo de oros, el siete de oros y el cinco de oros. El caballo de oros sí que es verdad que se está trabajando por una estabilidad porque es el caballo que nos trae verdaderamente la estabilidad económica y material a la tierra, además con éxitos, pero los exquisitos van a ser un poco como fragmentados, ¿de acuerdo? Éxitos que vienen como a pocos, como que va a haber escrito en unas cosas, en otras no, y en la economía en particular, en este otoño, puede venir más pobreza de la que nos gustaría. O sea, que veis un poco para atrás. Yo lo que aquí veo que es que vamos a tener siete meses, desde ahora que estamos mirando, vamos a tener siete meses bastante complicados, que van a salir muchísimos jaleos, muchísima historia, mucha lucha, aquí tenemos aquí en contra, va abajo, esa lucha, ese carro para abajo, con el loco mirando hacia la lucha en sí. Van a salir muchas cosas en un periodo de siete meses, ahora mismo está todo como muy frenado, no saben para dónde tirar, ¿vale? Lo tenemos aquí con la runa. Nos dice que van a aparecer dos personas dentro de lo que es el tema político, que en un principio van a crear muchas dudas, pero el primero que va a salir creando muchas dudas no va a ninguna parte. Luego sale otra persona que aquí nos dice que va a esclarecer absolutamente todo. Entonces, este año va a ser complicado, sobre todo los siete meses primeros. Se mueven muchos demonios internos. Van a salir muchas cosas todavía, muchas... Sin embargo, habrá, habrá, la baraja señal habla de que habrá intermediarios que nos protejan o nos ayuden en el camino, ¿eh? O lo que es a la sociedad en general, habrá protectores de arriba, que de alguna manera intermediarán, parece ser, a la hora de calmar un poco la... Hay mucha guerra, hay como dos fuerzas con mucha... Porque es la primera vez que conjuntamente estáis tirando. Es que es... Sí, pero porque, bueno, aquí, con el tema de los arcanos, solamente he hecho un corte, porque una tirada para esto, imagínate. He hecho un corte para los arcanos y he sacado cinco runas, pero es que en una de las runas me ha salido la runa divina, es decir, está claro que aquí hay una intervención, aquí hay una intervención que pone en orden, o sea, que aclara absolutamente todo. Por eso decía que había una... Estaba de acuerdo en esa protección que dice que sale de repente y que lo aclara, ¿no? Entonces, hay una solución muy buena que no es inmediata, te digo, por lo menos siete meses todavía. Y el vierno y el verano del año que viene. Hay un revuelo ahí impresionante, entonces, luego sale la runa divina, te digo, que aquí se nos dice que ya aquí acabamos... ¿Acostaríis por un cambio de gobierno o no? ¿O creéis que todavía no va a haber... lucha todavía? Yo el cambio, el cambio, cambio no lo veo. Habrá cambios en el futuro, sí veo cambios. Pero no radical. Pero no radical. Ahora mismo no lo veo. Todavía eso está muy parado. Sale... Todavía está muy paradito. Va a haber una lucha muy grande, pero algún cambio muy grande también va a haber. Muchas guerras. Internas, muchas guerras internas. En las casas, ¿eh? Además, hay dos casas luchando mucho, ¿eh? Dos casas luchando mucho. sí. Bueno, pues pasamos a cosas más de aquí. Tauro, 16 del 5 del 53, si va a cambiar de casa, Ramón González. Venga, ese para ti. Ese para mí, vale. Venga, y dos, aquí queda gente que quiera hacer más. Sí. Tenemos tiempo, no preocuparse. Carlos, que ha dicho... Al final se nos podrá... Vale. Carlos, que has dicho que, perdón, que si va a cambiar de casa. Ramón González. Ah, Ramón. Del 16 del 5 del 53, si va a cambiar de casa. Bueno, tiene que esperar un poquito puesto que la economía a él le cuesta un poco para cambiar ahora. Cambiar va a cambiar. Eso está claro, pero es que necesita un poquito de calma. O sea, aunque él esté deseando de cambiar, ¿vale? Pero se nos dice que está deseando de cambiar, pero hay algún problemita, ¿vale? Y no lo puede hacer a lo loco. Que lo tiene que meditar mucho más y lo tiene que pensar mucho más, ¿eh? Porque van a venir ayuda que él necesita también porque de momento en soledad no puede ser. Es decir, de momento no. Más adelante, desde luego, que va a cambiar. De nuevo acaba con el mundo y lo logra. Y ese cambio lleva, ¿vale? O sea, que sí, va a cambiar, pero con calma. Una más de internet porque me ha saltado y esta. Elena Romero me dice, uy, que me ha saltado. Bueno, tenéis Nueva York, Colombia, Portugal, pero se están... Qué alegría, todo el mundo aquí con nosotros, ¿eh? Qué alegría. La revolución que estáis causando. Elena, de Madrid, 17 del 8 del 78. Sería buena idea dejarme en relación. ¿Me va a llegar el amor verdadero? Yo creo que ya casi se responde ella. Yo creo que sí. Ya cuando se está dando esas dudas, tiene que ser más generosa con ella misma y más dura. Hacerse justicia a ella. ¿Vale? Su camino le está exigiendo que sea justa con ella misma. Van a venir alteraciones, alteraciones que le van a obligar a tomar decisiones y posiblemente eso, tenga que empezar a cortar, a sanar, a sanar. Llega alguien de fuera, además, ¿eh? Sí, cortará esta relación. Yo no le doy el consejo. Las cartas hablan de que posiblemente en el camino sí llega a cortarlo, pero además por pura necesidad, porque no es su camino ya de vida. Es como que, además, si no lo hace ella, algo le traerá el universo que lo obligará a zanjar. En un principio, quizás llore, quizás se sienta mal, tenga que pasar por un duelo, pero después dará las gracias. Le viene un hombre de ojos claros y piel clara, con mucho asentamiento y buena economía. Bueno, os dan las gracias, están encantados. Casi todo el mundo está confirmando lo que estáis diciendo y pasamos aquí la pregunta que tenemos de las personas que están... Cuéntame. Marta. 17 del 8, Marta, el trabajo. Parece que hay alguien que pueda estar viendo por ti o mirándote como una especie de mecenas que vea algo particular, algo bueno en ti que quiere abrirte alguna puerta. Estate pendiente de ello. También alteraciones para ti. Y parece que vienen... Ahora los éxitos no te están dando demasiado, ¿de acuerdo? Sí que viene... Más que éxito laboral y profesional, es como que vas a estar con más... más contenta contigo misma, como que el éxito lo vas a sentir más personal que profesional, ¿de acuerdo? Pero sí que tu economía va a hacer un cambio y muy a corto plazo. Muy a corto plazo. ¿Viajas? ¿Te mueves? Porque veo ahí como que hay mucho ajetreo. Te sientes muy sola en el trabajo, ¿eh? Y te dice que tienes que reclamar algo más de economía porque parece que no estás siendo del todo valorada económicamente como mereces. Posiblemente llegue algo a tu camino que te haga cambiar, que te haga cambiar con muy buenas expectativas de futuro, muy buenas expectativas. Posiblemente te toque viajar o alguna empresa que trabaje con el extranjero o que tenga conexión con el extranjero. ¿Vale? Ten cuidado, ¿eh? Sea astuta. Porque veo ahí enemigos que además eres como que te enfrentas muy de cara y tendrías que ser, pues eso, más sibelina en algún asunto. Cerrar un poquito más la boca a veces. ¿Vale? Sí, porque es que te traicionan. Por detrás te traicionan. Ten cuidado. ¿Vale? Carmen, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué eres una experta en negocios o es la que más te preguntan? Desde Portugal, José Marcos, 14 del 4 del 62. ¿Qué pasa con meus negocios? Ah, vaya. Hoy hablo en portugués, también. Vamos allá. Y luego hacemos alguna más aquí y casi que se nos está... que nos estamos quedando... ¿Me has dicho 14 de abril y me has dicho Marcos? Sí, no está tiempo o no tiempo. ¿Y Marcos? ¿Me has dicho? Marcos, 14 del 4 del 62. ¿Qué va a pasar con sus negocios? Sí. Portugués, creo. Bueno, ha tenido algunas pérdidas Marcos y lo está pasando un poquito malamente. ¿Vale? Entonces, lo está pasando muy mal. Está ahora... Pues eso. Obviamente, por eso quizás nos está escuchando, ¿no? Pero aquí ha habido pérdidas y eso le trae bastante mareado. Aquí tiene que organizar... Obviamente, estamos hablando de negocios. Tiene que organizar, ¿ok? Aquí se nos dice que va a haber unas firmas que está esperando porque las necesita. Es verdad que hay juicios, hay temas pendientes, hay estas situaciones, pero él está esperando una firma que le puede ayudar mucho pues para seguir adelante en sus negocios y en sus... Porque, por lo que veo, debe de tener más o menos, vamos a decirlo así, como tres en puertas, ¿sabes? Tres en puertas. Entonces, está bastante liado, bastante atareado, preocupado y obviamente son negocios, pero se nos dice que él se ha hecho a sí mismo y eso él lo sabe. Tuvo una protección que luego le abandonó bastante, pero él se ha hecho a sí mismo y eso va a seguir siendo así. Va a ir para adelante, va a seguir expandiendo, va a haber muchos cambios, pero, por supuesto, si tienes aquí este mago, tienes aquí este mago con esta estrella, con este cambio que te llega, es decir, tú sabes perfectamente que te has hecho a ti mismo, tú sabes perfectamente la lucha que has llevado, el éxito que tú tienes te lo debes a ti mismo, a nadie más, te han puesto muchas zancadillas y ahora estás atravesando una serie de problemas que yo creo que te han puesto una zancadilla bastante importante. Estás más que acostumbrado, ¿vale? Más que acostumbrado, además, hay personas que no te han querido nada bien, nada bien, ¿vale? Es posible que incluso hayas tenido ciertas envidias como siempre hay y demás, entonces, te han deseado cositas que no están bien deseadas, pero desde luego, tú tienes todo el poder, mira, aquí tienes de nuevo, con ese poder, con ese cambio, porque aquí vienen las transformaciones que tienes aquí, que por eso me gusta enseñarte, con la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna procedía del cambio, entonces, tienes aquí este cambio con la rueda de la fortuna, con lo cual, yo sí que veo que por supuesto sales adelante y que vas a salvar lo que ahora consideras que es muy difícil de salvar, ¿vale? Entonces, adelante, porque yo veo que, bueno, que tienes ahí esa ayuda tuya, esa protección, esa fuerza y que de cosas incluso peores ha salido, ¿vale? Pues un besito, gracias. Bueno, pues vamos a ver, Tania, 14 del 8 del 83, ¿cómo le va a ir su trabajo con la música? Bueno, creativa. Por aquí faltas porque querías otra persona. Vamos a ver. vale, pues ahora paséis vosotras directamente y otra pregunta que os pongo. Bueno, parece que la puede ir muy bien, de hecho, yo creo, ya la están valorando la van a valorar muy pronto, además muy buenas valoraciones, tiene el rey de espadas que es el que valora, el que enjuicia, te viene muy bien aspectado, además con el 3 de oros abriéndote todo el futuro de la música, por lo menos ganando dinero a través de la música, eso seguro, dinero vas a ganar. Te dice que es un ámbito como con muchas envidias, que te puedes llegar a encontrar muy sola en este mundo también, de acuerdo, pero si lo que te preocupa es si tu avance, si vas a tener avance en el mundo de la música y vas a tener éxito y vas a tener un camino el que te va a alimentar, por así decirlo, de ello, sí, lo tendrás y con muy buena fortuna. Finaliza la tirada con enlas de oros, por lo tanto, es posible que llegues a ser conocida por la música también, por este trabajo. Viajarás, viajarás, cruzarás fronteras también con la música. Pues aquí. Ah, perfecto, no hay problema. Sí, tú pregunta. porque la última vez que pensaba en las cartas tenía 10 años y ha sido con la aboraza española, o sea que... Es un poco, es un poco, sí. Es un poco eso, me lo ha hecho mi tío, además con mucho cariño, se ha cumplido este año lo que él me predijo hace tantos años y es con respecto a... Voy a aprender algo, entonces, es saber un poco cómo... Dime tu nombre. Noemi, 5 de noviembre de 73. Vamos a ver ese nuevo proyecto. Como estás aquí, visualízalo, ¿vale? Mientras yo manejo las cartas y vamos a ver, Noemi, cómo le va a ir. Bueno, ya has firmado algo, ya has llegado a algún acuerdo, pues te llegan a acuerdo. Yo no sé si es que te vas a meter, porque veo ahí como que vas a manejar economía o va a estar pendiente economía ahí de por medio y demás, pero sí que se afianza ese proyecto que tú quieres, además viene con generosidad en tu camino, ¿de acuerdo? ¿Tienes que pedir dinero o algo al banco? Porque ahí hay como gestiones económicas que te van a salir bien, por eso te lo digo, que no tengas miedo a la hora de gestionar porque te van a ayudar en ese caso. Sí que viene un nuevo proyecto para ti que además se llenará, viene culminándose. Es algo que no es de ahora, ya vienes dándole vueltas, ¿de acuerdo? Pero lo vas a hacer aquí o en otro sitio, porque veo que te cambiarás. Ahí hay un cambio, ¿eh? Hay cambios, pues no te preocupes, además tienes intermediarios que también te van a ayudar, amistades, consejeros, ¿de acuerdo? Sí que se te hará, ese nuevo proyecto lo haces, lo cumples, ¿eh? Sí, deseos que se cumplen, se materializan. Sí, mira, sí, y echarán flores. Ese deseo, ese deseo, parto feliz. Me voy a, también me lo ha dicho mi tío, hace muchísimo tiempo. Un parto feliz vas a tener aquí. Pero yo lo veo como fuera. Fuera, fuera, por eso digo que no lo veo aquí, que lo veo en otro lugar. Que lo veo en otro lugar. Eso ya no... Sí, lo veo en otro lugar, pero además también porque viene con una mejoría, o sea, como que todo se te va a ir mejorando y te va a permitir ubicarlo en otro lugar que posiblemente sea mejor. ¿Eh? Sí, ya lo verás. Y muy bien, ¿eh? Sí. Gracias. Mucho ánimo. ¿Qué va? Bueno, tenemos aquí, antes de la consulta de las lunas, Alex, trabajo 23 de noche del 95. A ver, Carmen, a ti te está tocando el trabajo y dinero. Claro, si siempre... Vas abriendo la boca y se va a encargar la consulta como va a que te va a ir tocando. Hemos dicho, perdona, Alex, trabajo... De 95, trabajo y dinero. O sea, perdón, trabajo, me dices el tenor de 95. Bueno, aquí se nos dice que estás un poquito triste. Parece ser como que has finalizado algún tipo de contrato y ahora estás ahí un poquito próstata. Hay situaciones que van a llegar por alguien conocido tuyo. Lo que pasa es que estás muy nervioso. Entonces, vas a necesitar, es alguien conocido que te va a informar de algo, posiblemente a lo mejor ya lo sabes, puede ser un amigo, puede ser un familiar, vas a tener que hacer algún tipo de cursillo o algún estudio previo para poder acceder a ese puesto de trabajo. Pero, desde luego, estás muy tristón, estás muy dudoso, pero aquí te viene tu comienzo laboral. ¿Vale? Entonces, no te preocupes porque salen los proyectos adelante magníficamente bien. Además, ese comienzo lo tienes aquí con el sol. Es decir, una vez que tú comiences, que tampoco veo que tardes mucho, posiblemente a lo mejor para noviembre esto ya tenga que estar más que dicho, pero bueno, tú tranquilo, ¿vale? Aquí lo importante es que esta persona te va a echar esa mano y que va a salir estupendamente para ti porque aquí se nos dice que esto es como que está para ti, ¿vale? Pues suerte porque esto ya viene en camino, ¿ok? Bueno, pues una consulta aquí de runas y con esto ya finalizamos. Si no, a ver la decisión era lo que con la runa o el que me dice si... Ah, la decisión. Sí. Pero es la misma pregunta que has hecho antes. Sí, al final, como me dijo, si quieres lo preguntamos a la gente. Ah, vale, venga, vale, sí, 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 venga, pues me repites por favor. ¿Puedo hacer todo lo de aquí y en otro sitio o tengo que estar aquí y allí? Vale. A ver, de momento tienes que estar aquí y allí porque antes no se habían comunicado, sí, de momento tienes que estar aquí y allí y vas a venir, pero lo importante es que luego tú tienes que tomar una decisión. ¿Pero es esa decisión que no sabés que iba a ser aceptada? Esa decisión, como te comentaba, ¿quiere que se lo diga lo que tienen que hacer o no? Eso es muy complicado. pero si es que te lo he comentado, yo recuerdo que te he comentado que tus hijos o lo que tú tienes aquí, es decir, ellos ya tienen una vida, ¿vale? Y ellos van a seguir teniendo esa vida, es decir, tú vas a tener que mirar por ti realmente lo que a ti te hace feliz. En ese sentido, la única que tú puedes tomar la decisión eres tú. Nos decía anteriormente, porque sí, miré con la runa y te estaba marcando el éxito, te estaba marcando, te dije, hazlo pero ya, según nos dice la runa. Vete. Claro, si pensamos en ti, tú tienes que coger tu carro y largarte. Es decir, ¿por qué? Porque piensas en tu persona, porque tu familia ya está hecha, porque tu familia tiene una vida. Entonces, tú ya puedes ir y venir a verlos o ellos ir a verte a ti, pero realmente tu vida ya la vas a poder realizar allí y además debes de realizar allí porque, por lo menos, a lo mejor tú vas, pues no sé, tú deseas estar allí, a lo mejor estás siete años, estás el equis o estás toda la vida, pero que esos años que tú estés allí tú seas feliz porque tú lo que realmente quieres hacer es eso. Si por ti fuese, coge la maleta mañana. Entonces, te dice esto, ¿me explico? Vamos a ver. Estos son tus miedos y además por el tema de la familia, ¿vale? Entonces, ahora mismo te marca el hielo y el hielo te dice que estás quieta parada y de hecho todavía al no tener las cosas claras tenemos que estar ante ese pensamiento de duda y ante ese dolor que te provoca y ante la duda de los demás quieto parado pero más adelante una vez que tú sabes que tu familia está posicionada y que tiene su vida para... Sí, 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 abrirlas, abrirlas, abrirlas. Bueno, ¿vale? Es que no da tiempo, vamos, pero bueno, esta tarde seguiremos con más cositas. Voy a utilizar el... Yo creo que se me ha llegado desde aquí, ¿verdad? Bueno, pues nada, os dejamos nada un ratito para irnos a comer y volver rápidamente. Volvemos esta tarde con esencias sagradas para un otoño de regeneración con Isabel Martín, la voz como herramienta magia con Tania Ruiz y yo terminaré estas jornadas con las claves mágicas para prosperar en otoño. Además, después, todos aquellos que queráis venir aquí a hotel a las 6.61 a vivir estas jornadas, pues haremos un pequeño picoteo y disfrutaremos de esta renovación que nosotros vamos a tener en otoño. Muchas gracias, Monse y Carmen. Ha sido un placer teneros. Y recordar que estas jornadas de esta tarde siguen siendo mágicas, vamos a tener prácticas, vamos a tener, pues bueno, todo esto que intentamos de alguna manera trasladaros para que las cosas pues fluyan un poquito mejor en nuestras vidas. Nos vemos esta tarde a las 5. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.